Tal como ha reaccionado Jorge Javier Vázquez a su última publicación en redes, ya puede ir preparándose Mónica Hoyos. El presentador ha sido uno de los defensores de la exhabitante de GH VIP 6, que este jueves 20 de diciembre emite su gala final. Públicamente, ha reconocido que le ha cogido cariño, sin embargo, le ha sentado muy mal que cuestione el programa. A través de sus stories y, después, ante Omar Suárez, reportero de Sálvame, ha denunciado que se ha beneficiado a Miriam Saavedra en detrimento de su concurso. Por si no fuera suficientemente fuerte su acusación, también ha criticado veladamente a Jorge Javier. El presentador, muy serio, se ha mostrado muy enfadado por la situación y, por lo que ha dejado intuir, no solo no va a abordarlo con ella, sino que no va a mostrarse tan magnánimo como hasta ahora. En lo que parece una clara alusión al conductor de las galas, Mónica escribía, es muy fácil, en un programa que es tuyo, sentirte cómodo para decir lo que quieras. Es muy fácil dar la vuelta a los vídeos para desprestigiar un concurso. Es muy fácil unirte a lo que todos dicen para un aplauso, y encima preparado. Todo eso es fácil. Lo difícil es mantenerte y seguir hacia adelante, que es el único sitio hacia donde se ir. Sálvame ha ido a buscarla después de su reciente intervención televisiva, y se ha encontrado una Mónica orgullosa de su concurso y sin intención de rectificar sus palabras. Defiendo mi concurso. Entiendo que se defienda más a una persona que a otra. Esta chica tiene firmado un contrato con vosotros y tenéis que defenderla. Yo he hecho todo lo posible, lo he hecho bien. También podría haber hecho cosas peores y no las he hecho, pero me he contenido y me he aguantado. He sido una campeona. Me lo dice mucha gente. Aquí en Telecinco no, pero fuera en mi casa sí, afirmaba Rotunda. Después de su controvertida actitud, no cabe duda de que en gran final de GH VIP 6 Jorge Javier no le va a pasar ni una a Mónica, y están llamados a protagonizar uno de los momentos de mayor tensión de la noche de este jueves. Gracias. Gracias.